para mí ser mujer es el concepto y que me ha llevado a través de muchos años yo diría que desde mi niñez cuando consideraba y no estaba conforme con ser mujer porque incluso decía bueno porque yo no nací hombre para para facilitarme porque sentía que el sistema todo respondía a los hombres en la actualidad ya para mí ser mujer es otra cosa para mí ser mujer es haber roto estereotipos es haber roto limitaciones que se imponían la vida laboral cuando se tiene una profesión como esta y el trabajo que implica trabajar en el ministerio público desempeñarse investigando delitos que esto tenemos que combinarlo con nuestra vida también personal en esa carrera creo que traté de todo de dejar siempre un lugar para mí para mi familia para mis hijas para poder este lograr frutos porque no solo los frutos son profesionales los frutos son familiares el reto mayor que yo diría es salir de una provincia del interior y luego este entra entrar a una entrar a la universidad graduarme e incorporarme al mundo profesional en los años en que me que me correspondió hacerlo en esta etapa de mi vida solo puedo darle gracias a dios por ser mujer